Siempre supimos que tenemos una deuda pendiente con el fuero laboral y queremos saldarla. Por eso creamos este programa de fortalecimiento, que parte de un diagnóstico compartido por todos los actores de la necesidad de aportar mayores recursos humanos y sobre todo frente a un crecimiento exponencial de los juicios laborales. El año 2015 entraron 90.000 expedientes y por las proyecciones de lo que viene entrando a este año se sabe que van a superar los 120.000. El derecho laboral nació como un derecho protectorio porque hay una desigualdad en la relación contractual. Entonces justamente hay que asumir esta desigualdad, esta simetría estructural para que haya igualdad en el proceso e igualdad ante la ley. Estamos convencidos que nuestro mercado del trabajo requiere una justicia laboral activa en la defensa de los derechos de los trabajadores. ¡Gracias!